Permítame echarle un trago para cantar el corrido Y no lo hago de gusto, sino porque ando dolido Es por don Vicente Torres, que de este mundo ha partido Su padre le aconsejaba, dinero debes guardar Pa' cuando llegues a viejo, la vida a poder llevar Lo bailado en esta vida, nadie me lo va a quitar En el rancho del refugio, por muchos años vivieron Pero al pasar del tiempo, a Tampico se movieron Su madre se había enfermado, por eso que se vinieron Y ahí le va un saludo Para la familia Torres Hasta Houston Y nomás oiga Vicente desde muy niño, él empezó a trabajar Junto con su padre Mario, se la tuvo que rifar Era un buen albañil, y un amigo a todo dar Tenía muchas amistades, porque era un hombre tranquilo Como el loco y el tiros, por muchos fue conocido Nada más de puro gusto, cargaba una nueve al tiro Fue el mayor de once hermanos, que muchos lo han recordado El hombre era muy fiestero, y también enamorado A mis hijos quise mucho, familia y se los encargo Baciándome ni por lobo, no me volverán a ver Ya estoy con mi madre Celia, y con mi hermana Esther Disfruten la vida hermanos, a como debe de ser